En el vídeo de hoy vamos a hacer un escritorio plegable. Es muy fácil de hacer y requiere de muy pocos recursos. Te mostraré varias técnicas de carpintería y algunos truquitos para ensamblar la mesa. Con cuatro bisagras, unos tornillos y madera podrás construir tu propio mueble. Quédate y te explico todo el proyecto. Para llevarlo a cabo vamos a hacer unos cortecitos de nogal para hacer las patas y la estructura de la mesa. Lo primero, la parte que va a sostener el escritorio o el tablero principal. La parte superior y la parte inferior. Para la pata vamos a hacer una pieza especial para que pueda girar las patas delanteras. Por lo que voy a necesitar tanto esta pieza aquí como otra aquí que sostenga mediante unas varillas. Se pueda colocar y esto pueda girar. Para generar un pegado rápido voy a utilizar ultraglub. Entonces, lo pego y una vez que esté seco le voy a poner dos tornillos que es el mismo proceso que tengo en esta pata. Ya tengo el palo listo para colocarle la varilla y que nos sirva para poder girar la pata. Con dos centímetros de profundidad sería más que suficiente. Y después dejaremos otros dos centímetros de saliente. Lijo un poco la pieza. Y la voy a pegar al primero de los listones de nogal que tengo aquí en la mesa. Con esta técnica tan simple conseguiremos que roten las patas delanteras. La siguiente fase es el encolado de la estructura de las patas. Aseguramos que esté todo a 90 grados y dejamos que se seque el pegamento. Ahora voy a reforzar la unión de los cuatro puntos con un tornillo y luego lo taparé con un taponcito de nogal americano también. Esta es una técnica muy usada en carpintería pero con un toque de elegancia. Ya que tapamos la cabeza del tornillo con la madera que estamos usando. Para generar estos taponcillos necesitas una broca especial y un taladro. Es muy sencillo. Ya los tenemos listos así que vamos a pegarlos en su sitio y le vamos a dar unos martillazos para que encaje bien y no se vea la unión. Una vez que esté seco el pegamento el sobrante se retira con una sierra y con un formón. Por supuesto el último paso es dejarlo todo bien lijado antes de ensamblar la mesa. Le damos un poquito de cera y lo colocamos a esto. Ya le he puesto los dos tornillos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y ahora ya hace el juego y puede girar perfectamente. Ya tengo las dos patas ensambladas y solo nos queda poner una parte de la estructura que es justo la unión de las dos patas. Una traviesa en la parte de arriba y otra por una zona intermedia. Bueno pues ya lo tengo pegado y ensamblado. Y además en esta parte de aquí le he puesto unos imanes para cuando se cierre que quede un poquito agarrado. Pues ya tenemos las patas. Ahora nos queda la parte de arriba del escritorio. Este tablero está laminado. Tiene dos técnicas diferentes. La parte superior como va a recibir impacto ya sea del ratón o del ordenador o a la hora de escribir. Le he puesto chapa de 5 milímetros de nogal macizo. Y en la parte inferior tiene la típica lámina de medio milímetro que sería suficiente. Y como detalle extra también la parte frontal y la parte lateral tiene madera maciza. Y justo en la parte lateral tiene las testas de la madera para simular lo que sería un tablero completamente real. Así es como queda la lámina superior antes de ponerle el frontal y el lateral. Con sus 5 milímetros de grosor de nogal macizo. Si esto te interesa y quieres aprender a laminar muebles te dejo abajo en la descripción un link con una masterclass totalmente gratuita. Para la parte superior de esta mesa vamos a utilizar dos tableros. Uno estrecho que será fijo y estará pegado a las patas. Y otro más grande que podremos plegar gracias a estas bisagras. He puesto 4, quizá con 3 sería más que suficiente pero así me aseguro que soporte el peso del tablero. Aquí os muestro las típicas comprobaciones para ver si está todo correcto y las diferentes partes hacen el giro correctamente. Parece que está todo correcto así que voy a pegar las patas al tablero de la mesa. En esta fase simplemente recordaros que hay que medir bien para que quede bien centrado. Y cuando lo tenemos claro pegamos y presionamos. Por último voy a colocar unos topes para cuando la mesa esté abierta. Esto evitará posibles sustos ya que el escritorio no se podrá cerrar fácilmente. Ahí lo tienes, nos ha quedado un escritorio muy práctico. Y cuando no lo estés utilizando te ocupa muy poco espacio. ¿Te animas a hacer uno para ti? ¡Ole tú!